Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer cordero guisado o cordero a la caldereta. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro cordero a la caldereta vamos a utilizar entre 6 y 7 trozos de cordero. En una cazuela los pondremos cubiertos hasta la mitad de aceite. Después, cuando ya los tengamos cubiertos, echamos un puñado de sal, más o menos una cucharada sopera, y los tapamos y los ponemos a fuego alto durante 5 minutos. Fijaros, el cordero va soltando el agua que tiene la carne al estar a fuego alto. Esta es la receta que ha hecho siempre mi madre. Lo tapamos y ahora lo bajamos a fuego medio, para que se vaya cocinando con el agua que ha soltado, como estáis viendo en el vídeo. Aparte, vamos a echar ajo, una guindilla, y todo esto puesto en el mortero, lo vamos a poner junto con un poco de perejil y un poco de orégano. Y esto lo reservamos. Lo picamos para mantenerlo así reservado. Ahora echaremos después el vino y lo dejaremos más o menos media hora a fuego medio, mientras picamos una cebolla entera en daditos y un pimiento más o menos en cuadrados, ni trozos muy pequeños, ni trozos muy grandes, más o menos del tamaño que estáis viendo en el vídeo. Ya tendremos el cordero media hora y vamos a echar la cebolla y el pimiento que hemos picado, mientras lo mantenemos a fuego medio. Le damos una vuelta para que se empape bien y coja todo el sabor del vino, la cebolla y el pimiento. También echaremos dos o tres hojas de laurel y un poco de agua en el mortero, con lo que teníamos reservado, para después taparlo y dejarlo media hora más, mientras le damos movimiento cada 10 minutos, es decir, un par de vueltinas para que se vaya cocinando. Después lo reservamos y lo sacamos, dejándolo reposar más o menos otros 15 minutos, y ya tendremos nuestro cordero guisado, nuestra caldereta de cordero. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer cordero guisado o cordero a la caldereta y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos.